Y ahora tenés el... ¿sabés qué? ¿Vos te acordás del Hombre de la Araña? Sí. ¿Qué le dijo cuando murió el abuelo? El tío Ben. El tío Ben. Le dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y me parece a mí que por este macarón, aunque te parezca mentira, aunque te critique y te diga no, pero este tipo está loco, no, yo tengo... vengo de los 17 años laburando con todo. Tenés el poder. Y tenés el poder, ¿sabés dónde? En el don de la palabra. Bueno, eso es algo muy importante. Mi abuelita materna, la señora Irene, que ya no está, o por lo menos no está acá físicamente. Pero está. Que me acompaña en un montón de cosas. Me decía que una de las cosas que mejor sabía hacer yo era hablar. Y que vos tenés que hablar a la gente, vos tenés que hablar a los demás. Y obviamente, en esas palabras que me la decían cuando yo era muy, muy chiquito, hoy entiendo que decía que no solo que tenía que hablar, sino que esa era una herramienta que yo tenía, que poseía innata. Después hay que ejecutar todo. Que hay que ejecutarla, que tenía que pulirla, que tenía que trabajar. Mira, Irene. ¡Gracias!